Es el Polacar, DJ Magic Tú creías que yo sabía de ti, no me importaba saber de ti Lo que tiraste no me quita el sueño, ahora te toca aprender de mi Tú creías que yo sabía de ti, no me importaba saber de ti Lo que tiraste no me quita el sueño, ahora te toca aprender de mi Mira loco, aunque tú no seas blanco y yo no sea un gante Con veinte pesos te resuelvo pa' tu pan verde, ese llante Si sabes que yo soy el que te mata, te te lo que un pobre antes Que aguante lo que le de, y si es bravo como al lanza Que agarre un bate y tire pa'lante Que es mi lírica la que te espera, con mi rockera Que es la que a ti te alidera, me dio postillo y te saco de carrera Y me pregunto, ahora quien pude a dar la pera Le quito a Ligiri, dice que soy un triri, pero su súper es encima de Rivera Negra, negro, baboso, lo mío es cremoso, como en la novelera De veras, a esto yo le meto, como pa' batearte y batearte A su y completo, oye tú no me has conmigo Si canto con lindos y capoteaste, si canté con miedo Así que déjate ya de tanta cosa, tú lloras, eres aburrida y estamos choyoylas Óyeme grampa, ahora eres el líder, el son de que sacó mi cámara la pesadilla Que es mi lírico, coño, te me molviste, pero cuando usted me vaya diga bendición ¿Qué pasa? El wasa wasa sacándote a patas de la casa ¿Qué pasa? Si yo fuera un wasa wasa, tú no tengo ni a la chanza ¿Qué pasa? El wasa wasa sacándote a patas de la casa ¿Qué pasa? Si yo fuera un wasa wasa, tú no tengo ni a la chanza Espera, envuelve masa Ese eres tú Polacán sigue siendo el abusador El marrón del wasibiririr Yo, mi sonata de rimar, te voy a clavar Difícil de tripear con el Polacán Soy demasiado pa' tú, demasiado pa' tú No te importaba saber de ti, loco Yo sigo inspirando fuera de serie Fuera de serie Fuera de serie